¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez, bienvenidos a RetroPlayers. Hoy os traigo un nuevo aparatito para jugar a nuestro juego retro. Hoy os traigo un Game Stick. ¿Qué es eso? Se estáis preguntando. Pues es parecido a un pendrive, a un USB, pero con HDMI. Como vamos, como lo de Amazon, el Fire TV, pero para jugar a juegos retro. Es muy pequeñito. Nos viene con los mandos inalámbricos, así tipo de PlayStation. Viene con un montonazo de sistemas. Me parece que eran unos 40 sistemas, unos 10.000 juegos. Y me parecía muy interesante, así que lo traemos al canal. Cambiamos la pantalla y os enseño y os presento el cacharrito. Me voy a poner más por aquí. El cacharrito que estamos hablando. Este Game Stick, la empresa que lo ha fabricado, lo llama Máquina de Juegos M8. Bueno, yo estoy mirando la chuleta porque es que ni me lo sabía. Simplemente lo conectamos por HDMI a nuestra tele y ya está. Y a jugar porque es que lo hace todo. Tiene una tarjeta de 32 GB y bueno, un montonazo de sistemas que ahora veremos. Típicos sistemas. Tampoco os esperéis mucha cosa porque en un espacio tan pequeñito, pues la potencia va a ser reducida. Pero bueno, así nos ha llegado el packaging 2,4 Wereler Controller Gamepad. Compatible con más de 10.000 juegos. Bueno, los laterales os los enseño también. Otro lateral. Aquí nos ha venido un poquito castigado el transporte, pero bueno. Y aquí tendríamos la parte de atrás, ¿vale? El producto, pues lo que nos trae los 40 simuladores. Como bien os digo, hay también juegos en 3D, juegos de PlayStation 1. Aquí nos están, mira, los emuladores. MAME, Famicom, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, Super Famicom, PlayStation, Atari 2600 y Atari 7800. Tenemos una CPU GB2, tenemos una RAM DDR3 de 256 MB y una memoria flash de 128 MB. Y aparte, ¿vale? Tenemos una micro SD de 32 GB. Bueno, nos dice que es un 4K Ultra HD, pero bueno, es un reescalado, ya os lo digo. No es 4K, porque yo lo he puesto aquí en el monitor de 4K y se ve fatal. Pero bueno, aquí nos está explicando un poquito todo. Bueno, chicos, vamos a abrirlo. Professional Game Chip, tenemos conexión a televisión, ¿vale? Juegos clásicos y los dos mandos que nos vienen incluidos. Ya estáis viendo por aquí la imagen del mando tipo PlayStation. Bueno, pues ya está. Este sería nuestro Game Stick, ¿vale? 4K. Aquí tendríamos la ranurita de ahí que nos está viendo. Ahora sí. La ranura con nuestra micro SD, que cuesta un poquito sacarla, ¿vale? Una micro SD de esas un poquito, ¿eh? De aquella manera, de 32 GB. Os lo pongo así a ver si conseguimos que se vea lo mejor posible. Bueno, pues ahí estaría. La volvemos a poner. Conexión de corriente, cable USB para conectar con el ordenador. Y aquí sería para conectar con nuestra tele. Ya está, chicos. Lo conectamos y a jugar. No hay más. Los joystick tipo PlayStation. Lo que serían los analógicos, sí, pero lo demás es el plástico este un poco chunguillo, ¿eh? Del que hablamos siempre, por no decirlo de otra manera, pero sí, es un plástico un poco chungo. Además, va con pilas. Eso, cuidado también. A ver. Que no es que vayan con batería ni se recarguen ni nada. Ahora, tenemos que tener nuestras pilitas. Aquí tendríamos los LEDs que nos lo indican y ya está. Y aquí la palanquita de encendido y apagado. Los dos mandos. El otro es exactamente igual. Nuestro cable, que esto también está bien. Tienes la conexión de HDMI un poco retirada. Bueno, pues esto es como una especie de alargador o que puedes hacer algún tipo de curva o algo. Está bien. Cable de micro USB para conectar con el ordenador, etc. Y aquí tendríamos este USB que lo vamos a poner en la parte trasera. Y así nos va a reconocer directamente los mandos. Lo puedes utilizar aquí en el yo investigo. Lo puedes utilizar donde te dé la gana. Porque estos mandos van a reaccionar a este USB. O sea, que va a ser el Bluetooth. Vale. Para emparejarlo. Vamos, para que nos entendamos. Y ya está, señores. Ya. Bueno, mira. Tendríamos aquí las instrucciones que van a ir un poco escondidas. Y aquí tenemos las instrucciones a color. Cuidado. A color. A ver si consigo abrirlas. Perfecto. Las tenemos en inglés. Perfecto. Pues sí, las tenemos en inglés. Vale. Pues aquí tendríamos las instrucciones por si alguien le quiere echar un ojo. Venga, vamos a conectarlo. Yo tengo aquí este cable HDMI, ¿vale? Que lo tengo para el Nintendo Switch. Le he puesto este adaptador. Ponemos aquí nuestro HDMI conectado. Como si fuese el Nintendo Switch o cualquier otro dispositivo que tenga salida HDMI. Y ya está. Yo esto lo tengo pasado por mi mezclador de vídeo. Mezclador de vídeo a la capturadora. Y ahora vamos a verlo cómo se ve y qué trae en su interior este Game Stick. Que no se me olvide, lógicamente, poner el cable de corriente. Vamos a poner el cable USB. Porque si no, en la parte trasera. Porque si no, no funcionará. Que esto, si lo ponéis en una tele normal y corriente de hoy en día, lo podemos poner en cualquier puerto USB que tengamos en la parte trasera de la tele. Bueno, pues ya lo tenemos encendido después del menú de inicio y demás. Lo que tenéis que hacer, nada más encenderlo, es darle a Select y Start para entrar dentro del menú. Una vez que estéis dentro de esta configuración de menú, o menú de configuración, mejor dicho, pues selección de idioma, porque yo ya lo he puesto en el idioma español. Estará todo en chino, así que sepas que es la primera casilla que tienes que clicar. Vas bajando hasta que encuentres español y ya está. Con la A seleccionas, con la B vas hacia atrás, con el mandito de la PlayStation. O este clon de PlayStation que no pesa nada, que es un plástico. Vamos, que da miedo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la configuración del tono y como quieres que se haga ese clic, clic. ¿Veis? Este clic, clic. Podemos cambiar el tono. Ver archivos locales. Aquí tendríamos un poquito todos los juegos que tenemos y demás. Yo no trastearía mucho. Restaurar la configuración de fábrica, mensaje del sistema, que esto no sé. Bueno, pues información del sistema, mensaje del sistema, el firmware y demás. Y luego configuración de salida. Bueno, pues salimos. Salimos de la configuración, sería, porque la traducción es un poco así, regulera. Y nada, pues aquí tenemos todos los juegos, chicos. Por lista, clasificación, historia, favoritos y búsqueda. Ahí está, ya que pone CPS en la parte de arriba. Voy a ir hacia arriba del todo y veis que tenemos 10.167 juegos. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal para el precio que es. Ahora hay que ver cómo emula y todo esto. Vamos a ver. Si lo doy hacia el lado. O me deja subir. Vale. Con los... Aquí... Ah, mira, está bien. Con los botones L y R vamos a poder ir navegando por la parte de arriba. ¿Veis? Clasificación. Pues vamos a buscar dependiendo del sistema. MAME. Famicom. Game Boy. Mega Drive. Game Boy Color. Game Boy Advance. Super Famicom. PlayStation y Atari. Ya está. No tenemos nada más. Historial, ¿vale? Estos son los que he ido probando yo. Favoritos. Y luego tenemos la búsqueda. Bueno, muy sencillo. Vamos a ir dándole. Seleccionamos y a correr. Bueno, dentro de MAME. ¿Veis? Bueno, tarda un pelín, ¿eh? Ya estamos viendo que esto tarda un poquito. A ver qué tal. Ha tardado bastante. Y eso que solamente hemos entrado en estos juegos de MAME. Vamos a ver cuántos juegos de MAME hay. No, es que me lo está sacando todos. Están los mismos juegos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Y si le doy así, vale. Si le das hacia la derecha o hacia izquierda en la cruceta, pues vas a ir adelantando la página entera. Pues sí, mira, estamos en CPS. Vamos a ver en Famicom. Le doy. A ver qué hace, ¿no? Es que me tiene un poco intrigado esto. Me han salido los mismos juegos. No sé si es que se ha pasado lo de la clasificación por donde él quiere. Vuelve a tardar un montón. Rápido, rápido. Tampoco que sea. Pero bueno, ostras. Si cada vez que tienes que buscar por un sistema te tarda tanto, madre mía. Qué locura, ¿no? Seguimos esperando. Bueno, se le había ido la olla, chicos. He salido, he vuelto a entrar otra vez. Y ahora sí, ahora sí que va rápido. Es que me extrañaba tanto que tardase tanto. Era así que estamos viendo ahí Famicom. Vale, nos empieza desde 1275. Esto ya sería ir todo hacia abajo. Vale, entonces, si hacemos lo que he hecho yo de ir hacia atrás, pues te lo va a mezclar todos. Venga, le damos a la B. Game Boy, por ejemplo. Veis, ahora sí que va un poquito más rápido. Desde el 3.120 ya tendríamos los de Game Boy. Ah, pues mira, ahora me lo está haciendo bien. 3.323. Vale, pues se le ha ido la olla antes. A ver, Mega Drive. Aquí está tardando un poquito más. Ah, vale. Bueno, 2.660. 10.186. Sí, pero arriba veis que me está poniendo Mega Drive. Bueno, cosita interesante es que tenemos las carátulas. Si no conoces el juego, pues ya ves que vas a tener un montón de carátulas. Lo voy a poner facilito. Y de momento estoy viendo juegos bastante interesantes, la verdad. Sí, señor. Sky Magic City. Vamos a ir hacia atrás. Por ejemplo, de Atari. A ver qué nos encontramos. Ha ido súper rápido el de Atari. Se nota que pesan menos los juegos. Mira, tenemos Galaga por aquí. Vamos a ver. Pasando. Bueno, tenemos menos juegos. A ver, PlayStation. ¿Qué tenemos de PlayStation? PlayStation. Bueno, hay unos cuantos. No muchos, pero bueno. Sí que es verdad que nos está marcando la parte de arriba el sistema que es. Vamos a ver de Super Famicom. Vale. Aquí ya tenemos unos cuantos más. Vemos que aquí falta alguna carátula también. Siempre voy buscando el fallo. Bueno, tenemos Tortugas Ninja. Tiny Toon. Sonic Plasman. Populus. Bueno, hay un montón de juegos. Está muy bien. Lógicamente si hay 10.000 juegos, pues ya ves. Game Boy Color me parece que era el que me he metido. Que le he dado sin mirar. Y aquí ya está tardando un pelín más. Igual la primera vez que hace el chequeo, porque ya os digo que he puesto y he probado un poco que funcionase y demás antes de hacer el vídeo. Igual tarda un poco. No sé. Que tenga que leer todos los juegos que hay. O crear algún tipo de registro o algo. Pero es que me extraña que tarde tanto. Venga, ya lo tenemos ahí. Sí. Game Boy Advance. Game Boy Color pensaba que había puesto. Game Boy Advance. Bueno, tenemos juegos interesantes. Contra Mario vs. King Kong. Dragon Ball. Castlevania. Sí, señor. Final Fantasy. Hay un montón. Vamos a ver. De la Game Boy Color. También. Vale, este ya iba más rápido. Dragon Quest. Super King Kong. Wario Continental. Wario Continental 3. Rockman. Rockman. Metal Gear. X-Men. Bueno, hay un porrón de juegos, chicos. Mira. Buscáis. A ver. Voy a pasar así para que veáis páginas. Para no ir de uno en uno. Que luego siempre hacéis las típicas preguntas. ¿Está el juego tal? Imagínate, con 10.000 juegos como para saberlo, ¿no? Pero bueno, con el buscador lo podemos averiguar. Bueno, pues ya tenemos todos los sistemas comprobados. Ahora, pues vamos a hacer algún chequeo, como hicimos en el vídeo anterior. Vamos a hacer chequeo de sistemas y luego sacamos conclusiones y valoraciones. Así que quito mi careto de aquí. Pongo la pantalla grande y vamos a ir probando diferentes sistemas. Bueno, los vamos a probar prácticamente todos porque tampoco son muchos. Así que nada, vamos a ver qué tal. Lo que sí que tengo que deciros antes de probar ningún sistema es el input lag que tenemos. Es importante. O sea, ahí hay, vamos, prácticamente casi un segundo. Un segundo sería un poco bestia, pero hostia. Desde que le doy, fijaos el ruido. Tela, tela con el input lag. Bueno, venga, vamos a probar sistemas. Pequeño break para deciros que dentro de cada juego, pues si le damos a select y start, veis, nos sale este menú de reanudar, reiniciar, posición de guardado, guardado rápido, carga rápida, controles y cerrar retroarch. Esto sería pues salir del juego. En los controles, pues como estáis viendo, podemos incluso hasta mapear un poquito nuestro mando. Eso está bastante bien. Venga, cerramos retroarch y probamos más cosas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los mandos la verdad es que están muy muy justitos. ¿Por el precio yo me la compraría? Bueno, pues estáis viendo ahí por 37-40 euros. Fijaos que lo pongo ahora para que lo veáis en la página de AliExpress donde la he pillado yo. 40 euros, bueno, quizás sí que la cogería. Es un game stick que te lo vas a poder llevar donde te dé la gana, vas a tener un montón de juegos. Muy interesante también que lo puedes meter en el ordenador y añadir, quitar. Bueno, pues esto ya sabéis que es muy fácil también en las carpetitas vas añadiendo los juegos que quieras. Y bueno, no tiene Bluetooth, no tiene Bluetooth, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Quieres complicar la vida con RetroArts, configurando, añadiendo ROMs y todo el rollo? Igual sí. Yo os he hecho este review para que vieras un poquito, pues si merecía la pena o no merece la pena. Ahora ya sacas tus conclusiones si te puede interesar o no te puede interesar. Es flojito, yo me lo esperaba un poquito más potente. Tanto en potencia de emulación como en los mandos. Los mandos la verdad es que prácticamente ni los recomendaría. Si tienes otros mandos, yo qué sé, 8bit o alguno de estos, te va a ir muchísimo mejor que estos que vienen. Estos déjalos de backup o yo qué sé, os regalaselos a alguien. Porque la verdad es que a mí me han fallado muchísimo, no me ha gustado mucho la experiencia. Pero bueno, si no tienes nada, es lo que os digo. Valorar vosotros si os interesa o no. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido o simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Charly Rodríguez y nos vemos en el próximo vídeo.